El candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Chon Orihuela, dijo que la mención de su nombre en el nuevo video de Rodrigo Vallejo reunido con la tuta, solo confirma que él siempre estuvo exigiendo que se combatiera de frente a la delincuencia y que le resulte incómodo a quienes pactan con ellos. Este video dice algo que de manera particular uno no puede decir, pero hoy el video es claro en donde se me identifica como el adversario, como el incómodo, como el que está propiciando que se llegue a investigar en Michoacán los actos delictivos. Consideró que este nuevo video obliga a la autoridad federal a actuar como corresponde la ley y el caso no quede en la impunidad. Hasta el momento de la detención de Rodrigo Vallejo se conocía alguna vinculación que se le llevó a denunciar por encubrimiento. Creo que las nuevas evidencias obligan a la autoridad a hacer una investigación más importante. El abanderado del tricolor a la administración estatal dijo lamentar la situación por la que atraviesa el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, pero que es ya más que evidente que se tiene identificado quién es el miembro de su familia que ha atentado contra la seguridad pública. Descartó la posibilidad de reforzar su seguridad personal al considerarse como el candidato incómodo. Con información de Benjamín Caballero Informa, Cuasar TV.